El negrito de la frase, yo así es como se hace, yeah Apaguemos celulares, vamos a hacer maldades Que el tiempo diga cuando esto pare Trépate encima de una vez, una y otra vez Fuerte, fuerte Apaguemos celulares, vamos a hacer maldades Que el tiempo diga cuando esto pare Trépate encima de una vez, una y otra vez Fuerte, agárrate fuerte Empezó mi dieta, corre, voy a comerte Soy quien te da candela Quien agarica esa vela Y te pone activa Tú mi preferida Soy tu tiburón, tiburón, tiburón Tu locotón, locotón, locotón Que hace que palpite mi corazón Cuando suena el tontón, ella baila reggaetón Quiero ver tu falda rozando mi pantalón Más lo mueve, yo lo combino Contigo me gano un Grammy de oro y platino Vamos a celebrarlo con una copa de vino Tú y yo, haciendo el amor con ropa hasta que salga el sol, yeah Ya apaguemos celulares, vamos a hacer maldades Que el tiempo diga cuando esto pare Trépate encima de una vez, una y otra vez Fuerte, agárrate fuerte Empezó mi dieta, corre, voy a comerte Dime lo que vamos a hacer, que yo te complazco Empezamos en la cocina, en la estufa y rompemos los platos Dime lo que vamos a hacer, que yo te complazco Empezamos en la cocina, en la estufa y rompemos los platos Eh, eh, es que me encanta tu forma de maquillarte ¿Cuánto me dices? Estoy lista, parce Tomo un poquito de aguacate, eh Que esta noche, mira, yo tengo bastante Es que la noche no espera Suave como los que te firmó a vera Vamos a romperlas de fuera Esto no es por cualquiera, eh Cuando no estoy contigo, me siento intranquilo Falta de amor, falta de amor Mami Ya paquemos celulares, vamos a hacer maldades Que el tiempo diga cuando esto pare Trépate encima de una vez, una y otra vez Fuerte, agárrate fuerte Empezó mi dieta, corre Voy a comerte Voy a comerte Tú sabes, mami, de cuatro en tu mundo Usted la habrá, yo sé Así es como se hace Ya tú sabes, papi A otro level Vamos metiéndolo como tiene que ser Esto es un poquito de mí 2022 Pa' que sepa Quien es el de la plaza Ya He He Gracias por ver el video.